El megacolegio construido a la entrada del municipio de Ábrego es la nueva planta educativa para los jóvenes habitantes de esta zona del departamento, quienes pasarán de tener un colegio carente de pocos espacios y una infraestructura inadecuada a contar con una institución propia, amplia y agradable. Este es el megacolegio que hoy los habitantes de Ábrego y sobre todo la población estudiantil recibe con agrado estas nuevas instalaciones que van a ser para el beneficio de la educación, no solamente de este municipio, sino también de todos los municipios que hacen parte de la región de Ocaña. Precisamente el señor gobernador habla que estas nuevas instalaciones para la educación en el municipio de Ábrego es de grata importancia para el departamento porque hace parte de los otros dos megacolegios que se van a inaugurar, uno en Villa del Rosario y el otro en el corregimiento de La Gabarra. La ceremonia de inauguración contó esta mañana con la presencia del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien señaló que este proyecto educativo es un impulso para construir paz en la región por medio de la educación. El cual va a permitir que los estudiantes y toda la institución educativa ingresen a la jornada única y esto al final se va a ver reflejado es en la calidad de la educación. Los niños más tiempo en el colegio, unas buenas instalaciones, estamos ahora trabajando para la dotación y obviamente con el empeño de los docentes y de los padres de familia, este colegio tiene que marcar la pauta en la provincia de Ocaña. El nuevo establecimiento atenderá a 1.800 alumnos en dos jornadas y cuenta con cuatro bloques de seis aulas cada uno para estudiantes de primaria y secundaria, dos bloques con cuatro salones para preescolar, laboratorio de física, química, biología, biblioteca, sala de cómputo, restaurante, área administrativa, dos canchas múltiples y una zona de juegos infantiles. Van a tener los mejores salones, los laboratorios, el comedor, las canchas, como ustedes están observando, es un colegio maravilloso, un colegio que le va a dar bienestar y va a poder aumentar e incentivar la calidad de los estudiantes. Muchos jóvenes de esta localidad, sobre todo los que viven en las veredas cercas al municipio, tendrán la oportunidad de prepararse en unas instalaciones con todo lo reglamentado en tecnología. Estas nuevas instalaciones cuentan con los salones acondicionados, con toda la tecnología para que los estudiantes del municipio de Ábrego reciban sus clases, también con laboratorios de química y de física y con toda la adecuación deportiva para hacer las clases de educación física. Es uno de los colegios más importantes de Norte de Santander y que hoy es de un gran agrado, no solamente para el municipio, sino también para la región, tener estas instalaciones del megacolegio. Carlos Julio Torrado. Y nos sentimos contentos porque se cumplió con el municipio de Ábrego y eso nos hace felices. De verdad que para los jóvenes y niños de población vulnerable y escasos recursos, que asisten diariamente a las instituciones, es importante, 1.600 alumnos aproximadamente. Hoy imploramos la bendición divina sobre este lugar. La ceremonia de apertura contó con la consagración especial de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, obispo de la diócesis de Ocaña, quien bendijo las instalaciones y manifestó que se necesitan más obras educativas para fortalecer la academia en los jóvenes de la región. El Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La base para la paz es la educación. Yo creo que junto con una obra tan bella como la que hoy se inaugura, debe estar también la calidad en la educación que debe también impartirse. El reto de ahora en adelante va de la mano con todos los que aportaron y lo seguirán haciendo para que este meca colegio sea uno de los mejores del departamento y así Norte de Santander impulse más jóvenes sostenibles y arriesgados a construir una sociedad más humana. El reto es traer educación superior para nuestros jóvenes. Vamos a buscar la manera de gestionar con diferentes universidades para que hoy haya la oportunidad en el municipio de tener una universidad que le brinde educación superior y sobre todo que le permita construir un proyecto de vida profesional a nuestra juventud. Poder lograr articular todos los elementos y detalles mínimos para que se preste el mejor servicio educativo de la provincia aquí en el municipio de Abrego. Logremos llegar a un gran despontaje en las pruebas de estado, ese es el gran reto. Abrego se convierte además en uno de los tres municipios pioneros en megacolegios junto con Villa del Rosario y el Corregimiento de la Gavarra donde se empieza a ver reflejada la inversión social que debe realizar el gobierno en esta zona del país. Este proyecto educativo le apuesta a la paz en nuestra región y se espera que Ocaña disfrute muy pronto de las nuevas instalaciones del megacolegio así como lo está haciendo esta población. Desde Abrego, Norte de Santander, en el megacolegio Carlos Julio Torrado, con las imágenes de Joe Franco, Mario Cárdenas, Noticias TV San Jorge.